La verdad que estamos muy contentos con la visita de los vecinos de Trevely y Esquel, que nos están acompañando, por lo tanto nos alegran, nos invitan a seguir, digamos, nos levantan un poquito el ánimo. Y bueno, aquí estamos en una temporada típica, es la quinta temporada de Apertura al Público, ya cuatro muy excelentes y esta que bueno, siempre tiene que pasar algo, ¿no? Pero bueno, contentos desde el punto de vista productivo, viene muy bien, el cultivo está impecable, no hemos tenido ningún tipo de problema con algunos hongos o demás, así que el cultivo viene muy sano. Este año se inauguró un sendero interpretativo de 12 estaciones, entonces el visitante puede venir, recorrer la cartelería que los va llevando, los va invitando a la siguiente estación, eso también ayuda para el distanciamiento social y bueno, y los comentarios siempre positivos. Por suerte, todo es lo mismo, muy lindo, les encanta, el sendero interpretativo está muy clarito. Entonces, bueno, nosotros también los invitamos a que estén un rato, pueden bajar su reposera, su lonita, su mate, o comer algo aquí en el patio de comidas, pero siempre al aire libre y con tanto espacio, el distanciamiento social siempre es más que aceptable. Nosotros abrimos las puertas el 3 de octubre y lo pensamos hacer, si todo sigue igual, hasta el domingo 8 de noviembre. Bien. El público que ha venido hasta ahora, ustedes pudieron comprobar, es público de aquí de Kelly Trevely, de toda nuestra zona. Sí, 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 solo locales, digamos, Kelly Trevely en un 100%. Contanos la experiencia de la página, que ha tenido una explosión promocional de distintos puntos del país. Sí, sí, empezamos desde el principio de temporada, comenzamos con una transmisión en vivo, desde la página Tulipanes Patagonia, en Instagram y en Facebook, y la verdad con un resultado increíble, un crecimiento valencial de la página, con mucha gente que no va a poder llegar, que tenían ganas de venir y no lo pudieron hacer, y otros que, bueno, todavía hay gente que tampoco sabía del cultivo, entonces, con estas transmisiones en vivo, estamos hablando un poquito del campo de Tulipanes, de los vecinos, de las montañas, de los nombres, del atractivo turístico que tenemos en la zona también. Así que, sí, estamos haciendo mucho zoom con agencias de viaje también, que tenían previsto venir. Hay que recordar que, o para quienes no lo saben, este octubre estaban todas las plazas copadas por distintas agencias del norte de Argentina, que ya tenían todas las reservas hechas para traer sus colectivos con visitantes, no lo pudieron hacer, entonces lo hacemos vía zoom, es una forma de seguir presente para que la próxima temporada puedan estar aquí. ¡Suscríbete al canal!